Una lágrima más Es el viento del mar, tus cabellos voló, tu carita en triste acción Ay, qué me da, qué me da, no sé lo que me da si te veo llorar No sé lo que me da si te veo sufrir, no sé lo que me da Chalalalalala, chalalalalala, chalalalalala Una lágrima más en la arena cayó y una ola se la llevó Ay, qué me da, qué me da, no sé lo que me da si te veo llorar No sé lo que me da si te veo sufrir, no sé lo que me da Ese viento del mar, tus cabellos voló, tu carita en triste acción Ay, qué me da, qué me da, no sé lo que me da si te veo llorar Ay, qué me da, qué me da, qué me da, no sé lo que me da si te veo llorar No sé lo que me da si te veo sufrir, no sé lo que me da No sé lo que me da, no sé lo que me da, no sé lo que me da si te veo llorar Gracias por ver el video